Hay que saberse dos cosas para aprenderse el pasado simple. ¿Qué? ¿El verbo to be? ¿Cómo es? I was... I was... It was... It was... ¿Cómo? Debajo de aquí, es chico. Uy, uy. You were... They were... They were. ¿El negativo cómo es? I was... 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 In interrogativa. Was she? Was it? Where we, where you, where they Vale, eso es el verbo to be Y otro cualquiera No, eso viene en las otras fichas Esto viene en las otras fichas Y otro cualquiera, ¿cómo es? ¿Cómo es? Walk Porque es regular A Naya le han mandado la lista de verbos irregulares Para aprendérselo, ¿ustedes no? Es que mi maestra, pobre ¿Qué le pasa? Que está mal ¿Por qué? No sé No, le tengo a la luz ¿It walked? ¿Cómo sigo? Como se te tire desde aquí, hace poco Sí, yo no se escucha nada Porque es mi plazo para datos de 10.000 dólares ¿Qué? Aquí dice que ya Que dibujamos en la circunferencia de 5 centímetros de radio ¿Y una vez te hace cuenta de...? Que una vez te hace cuenta de 6 centímetros del centro Y del centro No me hay 5 Por fuera Ya tiene que ser paralela a esto Aunque tenga que ir así, ¿no? Tiene que ser perpendicular a esto Y paralela a esto ¿Qué? Un gramo no Un gramo tú no lo puedes pasar a litro ¿No? Por favor ¿Cómo es negativa? ¿Qué no se pone ahí, Ed? El pasado se señala aquí Y las demás son iguales Y la interrogativa, ¿cómo es? Entonces Sabiendo eso ¿Qué tipo de ejercicio ponen aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú tenemos repetido? ¿No os veis? Se me ha dado mucha risa Un poquito de miedo Bueno Pero no te lleve la que estaba haciendo Voy a ver lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces No sé si habréis dado las interrogativas ¿Sí? ¿Cuáles son las partículas interrogativas? No ¿Cuáles son las partículas interrogativas? 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 entonces cuando tenéis que formar una oración en interrogativa le tenéis que dar la vuelta pero si hay una partícula que ponedla delante por ejemplo when were you born? ¿qué significa eso? ¿qué significa? nacido I was born ¿cuándo naciste tú? ¿cuándo fuiste tú nacido? where was she born? ¿dónde nació ella? why were you ¿qué? ¿cómo estabas tú? ¿por qué estabas tú? happy who ojo esta es más complicada who was it esto quiere decir que fue eso cuando te pasa Batman o Superman por detrás se supone que tiene que ser feo when 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 otra vez he puesto when no how old was she ¿qué edad tenía ella? si quiero preguntar ¿eras tú feliz? ¿qué pregunto? were you happy? eso es cuando me pregunta ¿por qué eres feliz? ¿eras tú feliz o por qué eras feliz? ¿era él feliz? y en la otra la otra la otra ya la tenía que hacer pero no puede ser das en hat esto no puede ser así porque tiene que ponerlo todo en pasado todo en pasado todo no si tiene doce no está en pasado ¿ya has corregido eso Álvaro? ¿ya sabes lo que era eso? pero el primero no se lo entiende a ver